Tú estás siempre en mi mente Pienso en ti, amor, a cada instante ¿Cómo quieres tú que te olvides si estás tú? Siempre tú, siempre en mi mente Tú estás siempre en mi mente Pienso en ti, mi amor, a cada instante ¿Cómo quieres tú que te olvides si estás tú? Siempre tú, siempre en mi mente ¿Qué voy a hacer? No sé, no encuentro nada La solución, no sé cómo encontrarla Dime, trato de olvidarte Y yo quiero olvidarte Pero no sé ¿Cómo te olvido? Siempre en mi mente Tú estás siempre en mi mente ¿Cómo hiciste tú para olvidarme? Ayúdame a olvidar En mi mente siempre estás Siempre tú Siempre en mi mente ¿Qué voy a hacer? No sé No encuentro nada La solución, no sé Cómo encontrarla Dime, trato de olvidarte Y yo quiero olvidarte Pero no sé Cómo te olvido 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 Siempre en mi mente Siempre en mi mente Siempre en mi mente Cómo te olvido Cómo te olvido Ya no me llamas por teléfono Es la señal que todo acabó Antes lo hacías y siempre era yo Quien te pedía que no Desde ese día en que te abandoné Juraste volverías por mí Yo no quería y no volviste más Y hoy te vengo a decir Si estás contéstame Vamos a tener mi fe Yo sé que he sido un tonto y que De ti me enamoré Y no lo supe Vuelve 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 Que el tiempo pasa Y yo te echo de menos En este punto te seré sincero Y dejaré que hable mi corazón ¿Qué estás haciendo? Desesperado por ir a buscarte Pero es inútil porque se ha hecho tarde Y me arrepiento de lo que pasó Cuando empezamos eras para mí Tan solo un pasatempo no más Así que nunca te consideré Y te pasé a dejar Y ahora todo cambió ¿Quién te llamas? Soy yo Es que mi cálculo falló Inversamente no No te olvidé hasta hoy Vuelve Que el tiempo pasa Y yo te echo de menos En este punto te seré sincero Y dejaré que hable mi corazón Que está latiendo Desesperado por ir a buscarte Pero es inútil porque se ha hecho tarde Y me arrepiento de lo que pasó Y me arrepiento de lo que pasó Que está latiendo Desesperado por ir a buscarte Pero es inútil porque se ha hecho tarde Y me arrepiento de lo que pasó Y me arrepiento de lo que pasó Si ayer tuviste un día gris Tranquila Tranquila Yo haré canciones para ver Si así consigo hacerte sonreír No tengo más motivos para darte que este miedo que me da Y no volver a volver a volver a volver a volver a volver a verte nunca más Creo ver la lluvia caer en mi ventana Te veo pero no está lloviendo No es más que un reflejo de mi pensamiento Hoy te echo de menos Yo solo quiero hacerte saber Amiga estés donde estés Que si te falta el aliento yo te lo daré Y si te sientes sola Háblame Que te está escuchando Aunque no te pueda ver Aunque no te pueda ver De tantas cosas que perdí Diría que solo guardo lo que fue Mágico tiempo que nació un abril Miradas tristes sobre mí Se anidan y se hacen parte de mi piel Y ahora siempre llueve Porque estoy sin ti No tengo más motivos para darte que esta fría soledad Que necesito darte tantas cosas más Creo ver la lluvia caer en mi ventana Te veo pero no está lloviendo No es más que un reflejo de mi pensamiento Hoy te echo de menos Yo solo quiero hacerte saber Amiga estés donde estés Que si te falta el aliento yo te lo daré Y si te sientes sola Háblame Que te estaré escuchando Aunque no te pueda ver Aunque no te pueda ver Y si te haré Puede que algún día por estas fechas No recuerdes ya la letra De aquel tema que compuse por ti Puede que la vida sea tan breve O que el tiempo no se acuerde De evitar lo que nos toca vivir Vuelve, vuelve tarde pero vuelve Vuelve niña si te pierdes Hoy quiero verte Y vuela, vuela alto mientras puedas Que la vida es una rueda Que nunca frena No vives esperando un corazón extraño Que venga aquí y saque de tu cuerpo Y tu alma lo mejor de ti Hoy siento que la vida me muestra contigo Su lado azul y es todo lo que pido Por ser feliz ¿Qué pides tú? ¿Qué pides tú? Puede que se muera en un instante Por el miedo a equivocarme Todo aquello por lo que un día soñe Puede que me lance hacia el vacío Como un día hice contigo Sin pensar lo que vendría después Vuelve, vuelve tarde pero vuelve Vuelve niña si te pierdes Hoy quiero verte Y vuela, vuela alto mientras puedas Que la vida es una rueda Que nunca frena Que nunca frena No vives esperando un corazón extraño Que venga aquí y saque de tu cuerpo Y tu alma lo mejor de ti Hoy siento que la vida me muestra contigo Su lado azul y es todo lo que pido Por ser feliz ¿Qué pides tú? ¿Qué pides tú? ¿Qué pides tú? Esperando un corazón extraño Que venga aquí y saque de tu cuerpo Y tu alma lo mejor de ti Hoy siento que la vida me muestra contigo Su lado azul y es todo lo que pido Por ser feliz ¿Qué pides tú? ¿Qué pides tú? A pesar de que la luna no brille mañana Mirar a igual Solo verte reír Es lo que me hace feliz Mi alma Y es verdad Que una mirada distinta O algún gesto más frío Se clava En mi pecho Paga del desconcierto Pero amor Ahí está la magia Ahora que te veo Niña Ya te echo de menos No imagino mis heridas Si algún día te vas lejos Que rían Que rían Por esto Si preguntan por mí No les digas dónde fui Que tu alma sea fuerte Y cuando mires hacia el frente No recuerdes todo lo que no te di Y es que quedan tantas cosas Por contarte Que me cuentes tantos ratos Y pasiones por vivir A tu lado Mi vida A tu lado Y ojalá Que nuestros ojos Si brillen Mañana Y que tu voz Siga pidiéndome a gritos Amor A gritos De esperanza Ahora que te tengo No pienso perder el tiempo Ni perderme por mi absurdo ego Ni un solo momento Se esfuma El miedo Si preguntan por mí No les digas dónde fui Que tu alma sea fuerte Y cuando mires hacia el frente No recuerdes todo lo que no te di Que tu luz brille por siempre Porque tú te lo mereces Si perdonas Si algún día pretendí Que no fueras Solo tú misma Si preguntan por ti Solo diré que te vi En mis sueños una noche Solo sueño desde entonces Para verme cada día junto a ti Y es que quedan tantas cosas Por contarte Que me cuentes tantos ratos Y pasiones por vivir A tu lado Mi vida A tu lado ¿Verdad? A tu lado ¿Verdad? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con tu cariño, tu alegría y con tu voz. Pero si tú no estás, si tú te vas, la luna mengua y desaparece. Y las estrellas la encontrarán y descubrirán que mis lágrimas mecen en algún lugar sin más amparo que mi propia soledad. Sin dudarlo ni un momento. Y ahora mi guitarra cuando tú no estás, se me parte el alma. Me haces jugar malas pasadas. Levantas mi ánimo cuando me hace falta, sabes hacerme reír a cada cajadas. Puede que mañana veas en mi rostro la luz del alba, o puede que ya no sientas nada. Pero te aseguro que si hay algo de lo que no dudo, es que mi amor no encuentra fronteras en este mundo. Y ahora morirme no sería más desgracia. Que perderte para siempre, ay mi vida no te vayas. Porque yo sé que esto es amor del verdadero. Sin dudarlo ni un momento, te confieso que te quiero. No, 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 no. Ahora morirme no sería más desgracia. Que perderte para siempre, ay mi vida no te vayas. Porque yo sé que esto es amor del verdadero Y sin dudarlo ni un momento Te confieso que te quiero Agosto va pasando sediento, cansado Y en su mente algo le dice Los días que has vivido quedaron de lado Para ver cómo decides No te pares a buscar caminos que no tienen final Escucha siempre a tu corazón Y él te guiará ¿Y qué más le da? Si quiere volar pero cortan sus alas al despegar No te caigas, no desistas Vuela alto, no te rindas ¿Qué más le da? Si quiere soñar pero cierran sus ojos al despertar No permitas que tu vida pierda el fuego que tenía Ahora que se ha ido Se siente perdido No es sencillo echar de menos Su vida ha dado un giro Ya nada es lo mismo Pero nadie dijo miedo No te sientas solo en ese infierno que viste de ciudad Aquí te estaremos esperando No mires hacia atrás ¿Y qué más le da? Si quiere volar pero cortan sus alas al despegar No te caigas, no desistas Vuela alto, no te rindas ¿Qué más le da? Si quiere soñar pero cierran sus ojos al despertar No permitas que tu vida pierda el fuego que tenía No te pares a buscar caminos que no tienen un final Aquí te estaremos esperando No mires hacia atrás ¿Y qué más le da? Si quiere volar pero cortan sus alas al despegar No te caigas, no desistas Vuela alto, no te rindas ¿Y qué más le da? Si quiere soñar pero cierran sus ojos al despertar No permitas que tu vida pierda el fuego que tenía ¿Y qué más le da? Si quiere volar pero cortan sus alas al despegar No te caigas, no desistas Vuela alto, no te rindas ¿Y qué más le da? Si quiere soñar pero cortan sus alas al despegar Si quiere soñar pero cortan sus alas al despegar No te caigas, no desistas No te caigas, no desistas A veces pasa que tu mirada traduce más de mel palabras a la vez, palabras que recuerdan momentos que ya viviste ayer, que le vas a hacer si es el amor conmigo amiga. Y a veces pienso, y me planteo, si realmente te merezco, si la vida me dará algún día lo que me has dado tú, ¿qué le voy a hacer si es el amor contigo niña? Hay que ver cómo es la vida con tu amor, que llena de ilusión y de esperanza cada día. Y te agradezco hacerme ver lo que es querer, dejarme ser quien quiero ser y darle sentido a esta vida. Si lloras lloro, si ríes río, a donde vayas yo te sigo. Si necesitas de mi ayuda, sin dudar te la daré, todo cuanto soy, un sido y seré, yo te lo doy. Hay que ver cómo es la vida con tu amor, que llena de ilusión y de esperanza cada día. Y te agradezco hacerme ver lo que es querer, dejarme ser quien quiero ser y darle sentido a esta vida. Hay que ver cómo es la vida con tu amor, que llena de ilusión y de esperanza cada día. Y te agradezco hacerme ver lo que es querer, dejarme ser quien quiero ser y darle sentido a esta vida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tengo la esperanza de ser capaz algún día de no esconder las heridas que me duelen al pensar Que te voy queriendo cada día un poco más, cuánto tiempo vamos a esperar. Me muero por abrazarte, de que me abraces tan fuerte, me muero por divertirte, de que me beses cuando despierte acomodado en tu pecho. Hasta que el sol aparezca, me voy perdiendo en tu aroma, me voy perdiendo en tus labios que se acercan susurrando, palabras que llegan a este pobre corazón. Hoy sintiendo el fuego en mi interior, me muero por conocerte, saber qué es lo que piensas. Abrir todas tus puertas y vencer esas tormentas que nos quieran abatir. De entrar en tus ojos, cantar contigo al alba, besarnos hasta desgastarnos nuestros labios. Ver en tus ojos, cantar contigo al alba, besarnos hasta desgastros. Ver en tu rostro cada día que ser esa semilla, crear, soñar, dejar todo surgir, aparcando el miedo a sufrir. Me muero por explicarte, lo que pasa por mi mente, me muero por intrigarte, y me seguir siendo capaz de sorprenderte, sentir cada día. Ese flechazo al verte, que más dará lo que digan, que más dará lo que piensen, si estoy loco es cosa mía. Y ahora vuelvo a mirar el mundo a mi favor, vuelvo a ver brillar la luz del sol. Me muero por conocerte, saber qué es lo que piensas, abrir todas tus puertas, vencer esas tormentas que nos quieran abatir. Centrar en tus ojos, cantar contigo al alba, besarnos hasta desgastarnos nuestros labios. Ver en tu rostro cada día, crecer esa semilla, crear, soñar, dejar todo surgir. Aparcando el miedo a sufrir. Ahora que no estás, los árboles del parque juraron no crecer hasta que vuelvas. Porque ahora que no estás, no pueden escaparse contigo a esos lugares donde sueñan. Pero al llegar la noche, todo cambia. Escucho esas voces, son amenazas. ¿Qué pasa ahora? No entiendo nada, he visto sombras que me alcanzaban. Ahora que no estás, que no te puedo ver. Ahora que no estás, que no te puedo ver. Las luces del puerto se han apagado. Ya no hay mareas, tan solo espero. Ya no hay canciones, tampoco hay versos. No me preguntes, ¿qué está pasando? Ahora que no estás. Ahora que no estás. Ahora que no estás, que no te puedo ver. Ahora que no estás, ya no existe el silencio. Y oscuros desiertos, son las calles. Y ahora que no estás, no pueden escucharte. Quizás a lo lejos, casi puedo tocarte. Pero al llegar la noche, todo cambia. Escucho esas voces, son amenazas. ¿Qué pasa ahora? No entiendo nada. Ahora que no estás, que no te puedo ver. Las luces del puerto se han apagado. Ya no hay canciones, tampoco hay versos. No me preguntes, ¿qué está pasando? Ahora que no estás, que no te puedo ver. La isla y los montes se han juntado. Ya no hay mareas, tan solo espero. No me preguntes, ¿qué está pasando? Ahora que no estás. Ahora que no estás. Jamás pensé querer a esas personas que, aunque están ahí, nunca llaman ni preguntan si estás bien. Personas que al final no cuentan cuentos y no son verdad, ni prometen lo que no van a cumplir. No es igual, no busco más, pues hacen que la vida no sea vulgar y comparten sus tristezas y alegrías. No tiene precio. No tiene precio su amistad. La observo divagando por esta ciudad y me acuesto refrescado por su brisa. Jamás pensé tener necesidad. Jamás pensé tener necesidad por ninguna mujer. Y ahora mira, no puedo vivir sin ella. No encuentro una razón, una sencilla explicación a que quepa tanto amor en su belleza. No es igual. No es igual, no busco más, pues hace que la vida no sea vulgar y comparte sus tristezas y alegrías. No tiene precio su amistad. La observo divagando por esta ciudad y me acuesto refrescado por su brisa. Quizá pudieron ser polos opuestos en un mismo imán y sin embargo están unidos en el alma. No tiene precio su amistad. 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 No es igual, no busco más, pues hacen que la vida no sea vulgar y comparten sus tristezas y alegrías. No tiene precio su amistad, la observo divagando por esta ciudad Y me acuesto refrescado por su brisa Veo el sol al despertar, pues hacen que la vida no sea vulgar Y comparten sus tristezas y alegrías No tiene precio su amistad, la observo divagando por esta ciudad Y me acuesto refrescado por su brisa Y me acuesto refrescado por su brisa Una de esas caricias que demuestran que uno no está solo Tranquilizan el espíritu y animan Ven, recuéstate y olvídate de todo Pero hace frío, tienes miedo Vuelves al pasado por un momento Hoy la lluvia moja un poco más que ayer Y eso lo tienes que aprender a ver Hoy vuelves a pensar Cosas que ayer te daban igual Y has dado cuenta que la vida ya no resulta tan agradecida Hoy ya puedes mirar Te saludo oscureciendo el día Te saludo oscureciendo el día Tu experiencia te ha ido enseñando A desconfiar de todo el mundo Hoy mi vida yo te extiendo mi mano Cojela no dudes Escapemos juntos Vuela alto Grita fuerte Hace grande Corre y salta Vive desafiando a la suerte Que la vida Que la vida dura poco Y hay que aprovecharla Hoy vuelves a pensar Cosas que ayer te daban igual Y has dado cuenta que la vida ya no resulta tan agradecida Hoy ya puedes mirar Que la vida ya no resulta tan agradecida Hoy ya puedes mirar Esa luz oscureciendo el día Esa luz oscureciendo el día Que la vida ya no resulta tan agradecida Que la vida ya no resulta tan agradecida Hoy ya puedes mirar Esa luz oscureciendo el día Esa luz oscureciendo el día Esa luz oscureciendo el día Y hoy vuelves a pensar Dime si te haces Si no es amor Mirar a los ojos Y ver que tu pecho explota por dentro Sentir cada beso Aprendear solo un gesto O dime si no es amor Correr más que el tiempo Pues ya que las horas se pasan volando Y nada es lo mismo Si estás a su lado Dime si no es amor Restir cada día De sorpresas que guardan en baules Los secretos que nos unen Dime si no es amor Mirar dulcemente al sol Dando gracias a Dios Por ser tan grande La ilusión de cada día Y dejar de ser cobardes Cuando sangren las heridas Dime que ves aquí Dime si ves amor Dime que piensas Que siente tu corazón Que no muera jamás Esta dulce pasión Que llena nuestras vidas Tú dime si no es amor Pedir un deseo Y ver que se cumple Que ya no hay desiertos Que todos son mares Que guardan misterios Y dime si no es amor Poder escuchar su voz Levantando tus brazos Hacia el cielo Para ver llegar el día Y saber vencer al miedo Cuando sangren las heridas Dime que ves aquí Dime si ves amor Dime que piensas Que siente tu corazón Que no muera jamás Esta dulce pasión Que creas de sin medida Dime que ves aquí Dime si ves amor Dime que piensas Que siente tu corazón Que no muera jamás Esta dulce ilusión Que creas de sin medida Dime que ves aquí Dime si ves amor Dime que piensas Que siente tu corazón Que no muera jamás Esta dulce pasión Que creas de sin medida Dime que ves aquí Dime si ves amor Dime que piensas Que siente tu corazón Que no muera jamás Esta dulce ilusión Que llena nuestras vidas Me muero por suplicarte Que no te vayas mi vida Me muero por suplicarte Por escucharte Decir las cosas Que nunca digas Más me callo y te marchas Mantengo la esperanza De ser capaz algún día De no esconder De no esconder las heridas Que me duelen al pensar Que te voy queriendo Cada día Un poco más Cuanto tiempo Vamos a esperar Me muero por abrazar Me muero por abrazarte Y que me abraces Tan fuerte Me muero por divertirte De que me beses De que me beses cuando Despierte Acomodado en tu pecho Hasta que el sol aparezca Me voy perdiendo en tu aroma Me voy perdiendo en tus labios Que se acercan Susurrando Palabras que llegan A este pobre corazón Hoy sintiendo el fuego en mi interior Me muero por conocerte Saber que es lo que piensas Abrir todas tus puertas Y vencer esas tormentas Que nos quieran abatir Pintar en tus ojos Mi mirada Cantar contigo al alba Besarnos hasta Desgastarnos Nuestros labios Y ver en tu rostro Cada día Crecer esa semilla Crear, soñar Dejar todo surgir Aparcando Aparcando el miedo A sufrir Me muero por explicarte Lo que pasa por mi mente Me muero por Me muero por intrigarte Y seguir siendo capaz De sorprenderte Sentir cada día Ese flechazo Ese flechazo al verte Ese flechazo Que es lo que piensas Abrir todas tus puertas Y vencer Y vencer esas tormentas Que nos quieran abatir Y entrar en tus ojos Mi mirada Cantar contigo al alba Besarnos Besarnos hasta Desgastarnos Nuestros labios Y ver en tu rostro Cada día Crecer esa semilla Crear, soñar Dejar todo Dejar todo surgir Aparcando el miedo A sufrir Me muero por Conocerte Saber Que es lo que piensas Abrir todas Tus puertas Y vender esas tormentas Que nos quieran abatir Y entrar en tus ojos Mi mirada Cantar contigo al alba Besarnos hasta Desgastarnos Nuestros labios Y ver en tu rostro Cada día Crecer esa semilla Crear, soñar Dejar todo surgir Aparcando el miedo A sufrir A sufrir Las eras Felicidades Dejar todo Dejar todo Jure Aparcando el miedo Aparcando el miedo Aparcando el miedo The world that tries to steal our hope Tries to make us numb But our love has overcome And you, my dear, you are my prize When I look into your eyes Love overflow, I'm never letting go All my life I give to you Love breakthrough, I'm never letting go Never ceasing, our love grows Never decreasing, I won't let you go Hearts of fire, through and through Follow me, I will follow you We will pursue Everything together do Tests and trials, love renew My dear, you are my prize When I look into your eyes Love overflow, I'm never letting go All my life I give to you Love breakthrough, I'm never letting go Never ceasing, our love grows Never increasing, never letting go I won't let you go All my life I give to you Love breakthrough, I'm never letting go All my life I give to you Love breakthrough, I'm never letting go We were made We were made We were made for Each other Love breakthrough, I'm never letting go All my life I give to you Love breakthrough, I'm never letting go